Jessica Guadalupe Jaramillo de 23 años era una joven estudiante de psicología y madre soltera muy aplicada y responsable. Desde que el padre de su hijo en ese entonces de 10 meses de edad la había abandonado, lo único que hacía era criar a su hijo y estudiar, asistir a la Universidad Tecnológica de Toluca y volver a la casa de sus padres. Allí vivía y repetía esa misma rutina semana tras semana, pero el 24 de octubre del 2019 Jessica avisó que no iba a volver esa tarde después de la facultad. No se preocupe, me voy a casa de Oscar a una fiesta, decía el mensaje de texto que su padre recibió. Al hombre, que la buscaba con el auto todos los días una vez que terminaban sus clases, le pareció raro. Su hija nunca iba a fiestas, además había algo en esas líneas que no le sonaban del todo a ella. Entonces decidió llamarle y sacarse de la duda. Una vez, dos veces, tres, cuatro, nada. No solo nadie atendió del otro lado. El teléfono no estaba pagado. Y de la preocupación pasó al miedo, sobre todo cuando se dio cuenta de que ese Oscar del mensaje de texto podía no ser el padre ausente de su nieto, del mismo nombre, en quien había pensado en un principio. Quizás este Oscar era ese que Jessica les había mencionado alguna vez, un poco asustada. Aquel compañero suyo de la universidad que la miraba fijo y la seguía por la calle de vez en cuando. Desesperados, los padres de la joven fueron hasta el domicilio del acosador. La dirección la consiguieron a través de otros estudiantes, al igual que su nombre completo, Oscar García Guzmán. Una vez allí, vecinos le dijeron que habían visto entrar a Jessica a la casa, pero no salir. Convencidos de que García Guzmán tenía cautiva a su hija, el matrimonio se dirigió hasta la comisaría más cercana para hacer la denuncia correspondiente. Pero la policía les indicó que, para proceder en su búsqueda, debían transcurrir al menos 24 horas. Cuando por fin el tiempo pasó, los efectivos se trasladaron con ellos hacia la puerta de la casa en cuestión. Tocaron y tocaron la puerta, pero nadie contestó y se rindieron. Les explicaron a los familiares que no podían hacer más que eso sin una orden de allanamiento y se retiraron del lugar. Pero los jaramillos se quedaron ahí. Estaban seguros de que Jessica estaba adentro y si las autoridades no iban a hacer nada al respecto, ellos por lo menos iban a intentarlo. Hicieron sonar el timbre una vez y otra vez hasta que, por fin, Oscar salió. Déjenos entrar. Sabemos que Jessica está ahí, le dijo el hombre. Váyase, si entran los valeo. Aquí no hay nadie. No conozco a ninguna Jessica, les respondió el dueño de la casa furioso. La situación era intimidante, sobre todo por la presencia de los perros de García Guzmán, entre ellos un feroz pitbull que no paraba de ladrarles. Aún así, no se dieron por vencidos. Siguieron vigilando la casa y los movimientos del presunto captor, hasta que consiguieron la prueba definitiva de que estaban en lo cierto. El 26 de octubre, la señora Jaramillo le señaló a su esposo una de las ventanas de la casa. A través de la misma, por un instante, vieron a su hija. Y no la vieron bien. Estaba rara. Ida. Luego de que, por fin, la policía se dirigiera a ingresar a la propiedad, cinco días después de que la denuncia fuera realizada, la orden de allanamiento recién llegó una vez que Oscar declaró en la fiscalía local. Había sido citado debido a la perseverancia de la familia Jaramillo, que seguía acampando frente a su casa. La orden judicial fue aprobada luego de que García Guzmán se contradijera respecto a su testimonio inicial. Había admitido que sí conocía a Jessica y que ella había estado en su casa el 24 de octubre, pero que la había acompañado a tomar un taxi después de unas horas y no había vuelto a saber de ella. Cuando la fuerza estuvo lista para ingresar al domicilio, Oscar ya había regresado y vuelto a salir, cambiado y con una mochila, frente a las narices de los desesperados padres de la joven desaparecida. Jessica Guadalupe Jaramillo fue encontrada muerta en el baño de García Guzmán, con signos evidentes de estrangulamiento, pero su cadáver no fue el único que hallaron los efectivos. En el patio, debajo de la cucha de sus perros, los cuerpos sin vida de otras dos mujeres habían sido enterrados a pocos metros de profundidad. Fue entonces que todos se dieron cuenta que quien se les había escapado no solo era un perturbador acosador devenido en feminicida. Oscar García Guzmán era un asesino serial. Así como en un principio, las autoridades no tenían ni idea de quiénes eran las otras dos mujeres asesinadas. Mucho menos sabían dónde podía llegar estar el joven que se había dado la fuga. Solo tenían a sus mascotas, dos perros y un gato. Su nombre completo y su perfil en Facebook, en esa red social, donde pudieron descubrir algunos datos más sobre el criminal. Para aquel entonces, más buscado de todo México. Gracias a una foto en la que exhibía sus diplomas, las autoridades se enteraron de que García Guzmán practicaba el Kraut Maga, una técnica de lucha y defensa personal letal utilizada por las fuerzas de seguridad israelíes. También por otras publicaciones en su muro. Pero el hallazgo más importante fue posteado el 28 de octubre, dos días antes de que la policía entrara a su casa. En el mismo, y bajo el nombre del perfil de Alexander Anderson, Oscar publicó los boletines de búsqueda de tres mujeres desaparecidas, sus propias víctimas. Para atrapar a un asesino en serie, debes de pensar como uno. Bueno, escribió junto a las imágenes de los documentos con las fotos de Adriana González Hernández, Marta Patricia Navas Sotelo y Jessica Guadalupe Jaramillo. Sí, el monstruo de Toluca se había burlado de todos y seguía suelto. Lo que nadie se esperaba es que, desde la clandestinidad, volvería a provocar. Poco después de que una orden de captura sobre su persona fuera emitida y su rostro fuera en papelera a las paredes de calles y comisarías. García Guzmán volvería a desafiar a las autoridades a través de las redes sociales, y esta vez con un tono mucho más amenazante. El serial killer publicó fotos de sus adoradas mascotas junto al siguiente mensaje. Más les vale que estén bien, en serio. Horas conectado desde el mismo lugar todos los días y ni así dan conmigo. Les haré un mapa. Por cierto, en mi cuarto está un cuaderno con el nombre de mis víctimas. No son tres, llevo seis. Más las que me cargue por pasados de... con mis mascotas. Solo que darse mi cuenta de Facebook pudieron, y eso porque dejé la información en mi casa. Son el colmo de la... En fin, para cuando me entregue, porque no creo que me agarren, habré matado ya por lo menos el doble. Negociaré mis mascotas por vidas. Nos vemos. Incompetentes. Pónganse a leer lo que les dejé. En serio. Tal vez, y solo tal vez, podrían predecir mis patrones de pensamiento de otra manera. Están lejos de mi categoría. Extasiado con la repercusión que su caso estaba recibiendo, Oscar tardó pocos días en volver a comunicarse. En esta ocasión, el asesino posteó. Quiero agradecer de todo corazón a las autoridades, ya que sin ellas no hubiera sido posible irme a la fuga. Más de una vez pudieron detenerme, pero no todo es su culpa, ya que si no fuera listo, o más que ellos, no hubiera podido ser. En fin, muchas gracias. Sigan así, en lo que sigo cazando para mis mascotas. A esa altura, era claro que García Guzmán disfrutaba de la atención, y esa sería la clave para atraparlo. La noche que este sujeto escribió que para atrapar un asesino en serie debes de pensar como uno, me molesté mucho, comentó a BBC Mundo la activista feminista mexicana Verónica Villalbazo, más conocida por su seudónimo Frida Guerrera, quien para ese entonces seguía muy de cerca los casos de las desapariciones de las víctimas del monstruo de Toluca como de otras mujeres. Frida, quien había ayudado a delucidar algunos casos de feminicidios en México, y colaboró con la fiscalía desde el día uno de la investigación de los crímenes de Jessica, Adriana y Marta, sabía que la única manera de dar lo antes posible con García Guzmán, era que este continuara con sus mensajes en redes sociales, y que cometiera algún tipo de descuido que le permitiera a la policía averiguar su paradero y capturarlo. Fue entonces que decidió darle a probar de su propia medicina. Guerrera publicó una columna en su página de internet, en la cual defenestró a Oscar, lo tildó de donarie, y lo acusó de matar mujeres para llamar la atención, y como él en sus propios posteos, se mostró desafiante, eres un cobarde y un aquí te espero, escribió. La estrategia no tardó en dar resultados, mientras la activista revisaba junto a los fiscales de la causa de las posibles confesiones realizadas por el sospechoso, en el cuaderno que él mismo había dejado en su habitación, el asesino le escribió por Facebook, le mostré a un comandante de investigación sus mensajes, en los que decía a esta la asesiné tal día, a esta tal día, y luego de darme los detalles de lo que había en la casa, me escribe, ya tengo tu atención, le contesté a su mensaje, ¿qué quieres? y me dijo, quiero saber de mis mascotas, son tres, quiero que las busques y me hagas saber que están bien, me dio los nombres y yo le pedí tiempo, porque las tenía la fiscalía, el comandante de la investigación me dijo que lo mantuviera así, interesado, pensé que ellos, o el área de inteligencia, intervendría a través de mí con una negociadora, pero ellos solo querían la IP de donde estaba conectado, desde ese momento, el diálogo entre García Guzmán y Guerrera se hizo constante, yo quería que fuera visible, y por eso busqué el contacto continuo, en un acuerdo que tuvimos, yo tenía que buscar a sus mascotas y él tenía que probar que era él, me mandó una credencial de la universidad escaneada, y un documento detallado de cómo mató a una chica de nombre Mónica y a su padre, y dónde fue a tirarla en una barranca en Toluca, con el correr de los días, el monstruo le confesó a Frida haber asesinado a seis personas, entre ellas su padre biológico, cuando tenía tan solo 16 años, su primera víctima, no se conocen los detalles de ese homicidio, solo que enterró su cuerpo en el patio de la casa de este, su segundo ataque letal fue un doble crimen, el de la ya mencionada Mónica de apellido Chávez, y el del papá de esta, de nombre Tomás, Mónica Chávez había sido compañera suya en la escuela secundaria, y estaba obsesionado con ella, una noche decidió irrumpir en su casa, pero Mónica no estaba, solo se encontraba a su padre, a quien terminó asesinando a puñaladas, pasó varias horas junto al cuerpo sin vida de Tomás Chávez, hasta que la chica por fin llegó, la golpeó, la sometió, y se la llevó a su casa, allí la mantuvo privada de su libertad durante casi dos semanas, periodo en el cual la violó y torturó varias veces, finalmente la asesinó a golpes y descartó su cuerpo arrojándolo por un barranco en Huizquilucan, Ciudad de México, me detalló la tortura a la que sometió a Mónica en el 2012, lo que le hizo a su papá, el nivel de detalle me hizo tener un ataque de ansiedad en esa ocasión, su siguiente asesinato fue el de Adriana González Hernández, un estudiante de psicología de 27 años, a quien secuestró el 24 de marzo del 2017, no se conocen los detalles del crimen, Oscar solo le reveló a Frida que mantuvo cautiva a Adriana por casi un año, y que le estranguló recién en febrero del 2018, su anteúltimo feminicidio fue el de Marta Patricia Navas Otelo, un estudiante de abogacía de 25 años, e hija de una ex vecina de la madre de García Guzmán, el monstruo la secuestró en febrero del 2019, y la estranguló, tal como había hecho con Adriana, después de torturarla por unos días el último crimen que se le conoce es el de Jessica, aunque la propia guerrera duda acerca de si el serial killer, frenó su sangriente marcha tras su fuga, sobre todo después de uno de los mensajes que le envió durante aquellos días de intercambio, vía Facebook, se le mandó las fotos cuando se llevan a sus mascotas en jaulas, y eso a él lo hizo enojar, me dijo que se iban a arrepentir en la fiscalía, que iba a matar a otra, y que ya tenía una cita con una fulana, yo le dije que se calmara, y que le iba a ayudar con sus mascotas, al otro día me dijo, ya la maté, luego te digo donde la enterré, a pesar de todas las cosas escabrosas que tuvo que leer, y de los mensajes amenazantes que ella misma recibió por parte del asesino, Frida no claudicó en su estrategia de mantenerlo hablando y conectado, le di largas para que él mantuviera la comunicación y fuera ubicable, porque quería que yo me trajera sus mascotas a mi casa y me reclamaba que por qué no les daba más atención, me decía que cuando yo los tuviera conmigo, él se entregaría, incluso me dijo que adoptara, además, a un perro callejero sin un ojo, que él alimentaba y que vivía cerca de su casa, me dijo que ese abandono demostraba la sociedad podrida que éramos. Finalmente, el esfuerzo del activista y de los investigadores dio sus frutos, para los primeros días de diciembre del 2019, la Fiscalía del Estado de México lo tenía acercado, gracias a los mensajes de Facebook con Guerrera, se elaboraron redes de vínculos, se llevaron a cabo seguimientos telefónicos, así como rastreo de diversas cuentas de redes sociales, se realizaron operativos en diversas zonas del Estado de México, en las que participó además la Secretaría de Seguridad de esta entidad, y de igual manera se llevaron a cabo movilizaciones en la Ciudad de México. Oscar García Guzmán fue capturado la noche del 6 de diciembre, mientras comía en una tortería de la Ciudad de México, luego de permanecer 37 días prófugo. El monstruo de Toluca opuso una fuerte resistencia, demostrando sus habilidades de Krat Maga, tuvo que ser reducido por 6 efectivos policiales. Una vez aprendido, Oscar tuvo derecho a una llamada telefónica, el asesino serial hizo uso de ese derecho y eligió a su madre como destinataria. Horas después de la conversación, el periodista Héctor de Mauleón tuvo acceso a una grabación de la misma y la difundió en los medios. La charla generó conmoción en la opinión pública, en ella el monstruo de Toluca vuelve a demostrar su amor y preocupación por sus mascotas, se hace cargo de las acusaciones en su contra y hasta le revela a su madre que, efectivamente, mató a su propio padre, a la vez que asesinó a la hermana de su novio. Sin embargo, lo más impactante es su total falta de arrepentimiento por los atroces crímenes que cometió. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, hijo? Pues, no, yo no importo. Oye, mis mascotas. Ahí, ahí están. Ahí están, nomás que ahorita mañana voy a ir primero contigo porque creo que tienes audiencia, ¿no? Ay, no, yo ya. Mira, mis tres opciones son estas. Escúchalas. Pero no sientas el gacho. Ajá. Hay de tres opas, o me matan, o me suicido, o muero aquí de viejo, pero es lo único que hay para mí, ¿va? Ay, hijo. Es, es lo que hay. Ajá. O sea, no, lo acepto, o sea, fue lo que le dije, fue, fue lo que le dije al detective cuando me entregué, le dije, mira, yo nomás quería que mis mascotas estuviesen bien, si mis mascotas están chidas, de mí, que sea lo que sea. Pero tenía la duda de que fue de como ya no te he visto, no sé si te enseñaron la grabación y todo, o sea, todo lo que dije, pues sí es neta. O sea, no, ¿para qué te miento? O sea, ¿para qué te choro? O sea, sí, yo maté a papá, yo maté a la semana de tu novio, pero, o sea, yo también entiendo si, pues, no me quieren ver, ¿no? O sea, sí lo entiendo. Digo, si me la estoy pasando gacho, pero, pues, es lo que es, ¿no? Pues también soy un asesino, tampoco es como para que me la esté pasando chido, ¿no? Pero, o sea, si te llegas a enterar que ya me pasó, tú tranquila, tú me entierres ya que sea de mí lo que sea, pero ustedes, tú no, tú chida, tú. Y aparte ya no quería que les, ya ves que me contaste, es que los fueron a levantar para buscarme y todo. Este, pues ya no quería que tuvieran broncas por mí y menos tú, ¿no? Entonces, era eso, nomás quería saber que, pues si ya estás bien, si ya no los acosan, si ya no, nada. No, ya nada, yo ahorita, ahorita ya me dio todo el apoyo, tengo el apoyo de la Proco, tengo el apoyo de las fiscalías, no tengo, ahorita nada, ya nomás platiqué con la de los perros y ya nomás voy a ir a verlos para que, para que ya. ¿Quién es la de los perros? Pues ahorita, este, voy a ir a buscarlos. ¿Mandale? Mis perros, ¿quién los tiene? Ahorita me dijeron que tienen algoronda hasta allá, no me acuerdo en qué, este, ¿cómo le dicen? Donde cuidan perros, pues. ¿Pero está lejos? No, no, no sé, porque voy a ir, pero mañana voy contigo y el médico le voy, ya tomo también, ya me los enseñaron también los perros. ¿Te marcó la abogada que me tocó? No, mañana voy a ir a conocerlos, por eso quiero ir a mañana temprano, porque dice que a las diez y media va a ser tu audiencia, entonces quiero ir con ella para presentarme y para ver qué vamos a platicar, qué me va a decir, porque también para ver cómo van a ser, quiero tramitar las visitas para irte a ver tus cosas que te voy a decir. No, no, no quiero que me hagas así, no manches. Pero no estás golpeado, nada. Golpeado, no, y si me golpean, no te preocupes, no pasa nada. Si te llegan a decir que se suicidó en la celda, no pasa nada. Si te llegan a decir que lo descuartizaron, no pasa nada. Tú, 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 así que con tu vida, mira, es lo que puede pasar aquí, es lo que me puede pasar aquí, y lo acepto. ¿Estás en una celda, estás con todo o estás solo? Ahorita por el proceso estoy solo, pero pues es tarde que temprano que me van a mandar donde están todos, y ahí sí voy a saber lo que es bueno. Pero no importa, no, tú no te preocupes, tú sigue con tu vida, o sea, lo acepto, o sea, pues, o sea, tampoco te voy a decir que me arrepiento, pero nadie me va a quitar lo que hice ni a golpes. Entonces, no, tú relaxes, ya, aliviana. Sí, no, yo quiero verte mañana, de todos modos voy a ir a ver si puedes. Oye, tenía una duda, digo, no sé cómo está aquí, pero no me podré hacer cosas de higiene personal. Ya, ya, si no te dejan pasarlas, pues ya. Sí, ¿como qué te llevo? A ver, dime. Este, papel de baño, jabón, shampoo, cepillo de dientes, gel, que en las audiencias me veo de la porquería, cremas, ese tipo de cosas. Ah, todo, todo, si quieres lo compro mañana temprano y ya te lo llevo porque voy a ir. Ya, 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 ya. Chamarra azul que no tenga cuerda. Y no sé si me puedes comprar unos tenis que no tengan agujeta. A ver, tenis. Sin agujeta. Tenis sin agujeta, este, pants, pan que no tenga, este, la agujeta arriba y en la sudadera, ¿no? Voy, 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 voy. Este, chamarra sin agujetas, playera, unos calzones. O sudaderas. Un par de todo, es lo único que necesito, no, mi existencia no necesita más, un par de todo. Ah, bueno, entonces este, tenis. No, 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 no quiero que venga a verme seguido, o sea, ya, mira, me la van a dejar caer bonita. Ahorita nada más me están, este, sentenciando por lo de Jessica, pues, ya me están investigando las cinco anteriores, entonces. No, eh, no, ya, de aquí ya no salgo, en ataúd nada más. Entonces. Tú tranquilo, tú tranquilo. No, no, yo estoy relajada. Ya te dije que yo acepto lo que sea que me pase, ¿no? Entonces, este, pues bueno, este, fue, 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 fue. Fue mi única llamada que tenía, ya la quemé, este, qué bueno que estás bien, y pues a ver si ya te puedo ver mañana, ¿no? Y ya. Sí, mañana primero, yo ya estoy llegando, es muy temprano, te digo, porque va a ser a las diez y media, este, investigué, me voy de aquí a las ocho, voy, voy a ir a ver, voy a ir con mi abogado. Vamos, vamos, vamos. Para checar todos los detalles y checar todo lo que tengo que hacer ahí, para que yo esté pendiente, porque no sé nada, como nunca he pisado, quiero saber cómo. Ya me tengo que, este, te cuida. Pues, sabes, hijo, te quiero mucho, yo también te quiero mucho, mucho. Ya, a mí me haces, tú me haces sentir más a todos los que me quieres, cara. Yo siempre te he querido, hijo, y te voy a querer siempre, y lo he dicho, a mí me importa lo que haya pasado, yo siempre te voy a querer, eres mi hijo, y te voy a querer siempre, siempre. Escúchalo, siempre. Este, pues, ¿sale? Este, pues, se dejo, ¿va? Sí, papacito. Y de todo modo mañana, ya, primeramente, ya te caigo, ¿va? Te cuidas, ¿va? Sí, ahora después, cuídate. En septiembre del 2021, Óscar García Guzmán fue condenado a 17 años de prisión por el secuestro de Jessica Guadalupe Jaramillo, y a 12 años y 6 meses por la violación de otra joven a la que dejó viva. En el 2018, todavía debe ser juzgado por todos sus asesinatos y demás delitos relacionados a los mismos. Mientras espera dichas instancias judiciales, pasa sus días encerrados en el centro penitenciario y de reinserción social de Almoloya de Juárez. Y bueno, amigos, hasta aquí el video. Si les gustó, no olviden dejar su pulgar arriba y compartirlo con algún amigo si es que lo desean. Activar la campana de notificaciones para que se les avise cuando subamos un nuevo video. También no olviden suscribirse a este canal. Por mi parte, esto sería todo. Nos vemos hasta la próxima.